En serio que el tío Néstor es una persona súper irresponsable, mala onda, muy payaso, aparte de todo eso es muy creído porque nos tocó que estábamos en una plaza y unas niñas se acercaron y le pidieron una foto y no quiso darle la foto, o sea, él dijo como de que no, ahorita no porque llevo prisa, a mí se me hizo súper mala onda. ¿Por qué eres así, Néstor? Boca cerrada. Amigos, quiero que vean la realidad de este tiktoker. Sí, no, cámaras no. ¿Vean la realidad de este tiktoker? Son 1.200. Me quiere cobrar 1.200 por un saludo. Amigos, me encontré un tío Néstor. ¡Ey, no, cámaras! ¡Hola! Tío Néstor, tío Néstor, tío Néstor. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y este video es súper diferente porque es un vlog. Muchos de ustedes me han pedido que les haga como un detrás de cámara cuando grabo o qué es lo que hago en mi día a día y les grabé solamente como unos par de días que salí y también les grabé unos detrás de cámaras cuando conocí al tío Néstor. Así que quédense en todo el video para que vean lo que pasó. Amigos, pues hoy voy a grabar un videoblog de mi día. Bueno, de mi semana porque la verdad el día no se va a poder. Y bueno, estoy acá con Néstor que me cerró la puerta. Me dejó afuera. ¿Cómo pueden ver? Ya me abrió. Saluda. Es para un video. Videoblog. ¡Hola! ¿Cómo están, chicos, chicas, sobrinos, sobrinas, sobrines? Es que aquí todos te quieren. ¡Ay, sí, claro! ¿Pero quieren que nos digas tu segundo nombre? Mi segundo nombre es Juan. No es cierto, amigos. Denle like y yo les digo cuál es su segundo nombre. ¡No, no le den like! Sí, denle like y yo les digo cuál es su segundo nombre. Si este video llega a 10 mil dislikes, les voy a dar la vista. ¡No, amigos! Oigan, estamos en un hotel y nosotros aquí gritando todo. No importa. ¿Cómo que no importa? Así es la vida, tiktokera. Amigos, ¿cuántos tíos Néstor se necesitan para abrir una puerta? Ah, uno. Amigos, y hago esta interrupción para mandar saludos a todas las personas que fueron y me siguieron a Instagram. Recuerden que si ustedes quieren un saludo en el próximo video, es súper sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle like a este video, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y mandarme un mensajito por Instagram que va a aparecer aquí. Y fácil y sencillo, en el próximo video yo les voy a mandar un saludo. Los saludos son para Elías Sobrino, Ana Pau de Tizayuca, Ángel Díaz, también para Luis Martínez y para Kimberly. Muchas gracias por seguirme en Instagram y ver los videos. Amigos, y pues como ustedes saben, me toca venir con el dermatólogo porque como ustedes supieron, tuve problemas de acné y tengo que tratar las cicatrices. Aquí el doctor va a explicar el tratamiento que me van a hacer hoy. El acné deja cicatrices inflamatorias que muchas veces son para toda la vida. Entonces tenemos que ir restaurando la piel. El día de hoy vamos a hacer un tratamiento con péptidos restauradores que se inyectan en donde estuvieron o existen todavía algunas cicatrices para que se vayan emparejando la piel y no queden hundimientos, ni cacarizos, ni manchas que son las secuelas que va dejando el acné cuando hay un padecimiento inflamatorio como en el caso de Luis que le fue un poquito rudo pero que atacándolo como lo hicimos con un tratamiento que es un poquito largo pero que mata todas las lesiones del acné y ya únicamente estamos ahorita restaurándola para que quede mucho mejor. Y amigos, porque el doc anda de buenas vamos a hacer un sorteo para que alguno de ustedes venga aquí con el doctor y tenga una sesión que va a consistir en qué, Javier? Traemos espíritu navideño de reyes, todo junto todavía entonces vamos a hacer una dinámica en que todos los seguidores de Luis que entren y se suscriban a mi canal Javier Derma TV tiene que decir Javier Derma TV completo porque hay varios canales este es el que termina en TV y a los pacientes que tuvieron acné o que tengan algún tipo de cicatriz así como Luis, que tengan la oportunidad de venir a la clínica los vamos a evaluar y vamos a hacer un tratamiento de nanoporos células madres o peptidos biestimulantes algo que les ayude a regenerar colágeno e ir borrando las cicatrices así que estén pendientes porque el tratamiento está buenísimo y lo vamos a grabar para que también puedan ver los cambios aquí en YouTube. Súper amigos, así que ya saben, si quieren participar tienen que estar suscritos a mi canal y al canal del Dr. Javier que les voy a dejar el link aquí abajo y tienen que mandarme captura en Instagram de que lo están siguiendo tienen hasta el 21 de enero para que se puedan dar a conocer los ganadores Amigos, casi nos corren con todo y tripié Néstor aquí y Val con maletas ¿Maletas? ¡Muletas! 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 pero todo súper bien, tranquilo y no pasa nada a ver, no te estoy preguntando, voy a entrar y luego tú dices sobre mi catabe Amigos, aquí Néstor me está dirigiendo ¡Muletas! 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 ¿Qué? 10.3 millones de seguidores y nos quiere cobrar 400 pesos ¡Ay, cariño! ¡No manches! Es broma, mi hijo Y así amigos, así amigos, el tío Néstor cobra 1200 pesos por grabar un video Y no me dan nada a mí Todo mal Amigos, me encontré un tío Néstor ¡Ey! ¡No! ¡Cámara! ¡Hola! ¡Tío Néstor! ¡Tío Néstor! ¡Tío Néstor! Dinero ¿Cuánto cobra? 1200 pesos ¿1200? Es bien amor ¿Por qué eres así, Néstor? Boca cerrada Si no, no lo puede grabar Ok, amigos, les voy a contar mi experiencia, lo que pasó y por el cual estoy muy enojado Y es que Néstor me citó en un lugar a las 2 Y llegó hasta las 4 Porque estaba en un evento Y a mí, o sea, al principio lo tomé como normal Porque dije, cualquiera se lo puede hacer tarde Pero lo que me disgustó mucho fue que él sabía que iba a salir hasta las 4 Y me citó a las 2 en el lugar En el lugar yo no pude entrar Y me tuve que quedar en la plaza como 3 horas en una silla Bueno, en una mesa, esperándolo a que saliera O sea, salió, se los juro, hasta las 4 En ese evento había más tiktokers Y ni siquiera me dijo como de Oye, ¿quieres entrar o algo así? No, o sea, me dejó afuera Y eso me sacó mucho de onda Pero dije, ya estamos aquí Pues ya, ¿no? Ese día nos fuimos a su hotel Y literal no grabamos nada, amigos Nada, o sea Llegamos a su hotel como a las 7 Y pues solamente estaba como ahí en su cama Y me estaba como contando cosas Y yo como que ya me había O sea, yo ya me quería ir Pero como que Pues la plática O sea, como que empezó como que a tomar forma Y dije, pues, o sea, cualquiera llega tarde O sea, como que dije No voy a exagerar las cosas Y ya, X Pero lo peor fue al día siguiente Porque me dijo que si nos podíamos ver Él me citó súper temprano Y me dijo que a las 8 Porque él se iba a ir a las 7 Entonces yo dije, pues está bien Para aprovechar y grabar Porque realmente no grabamos nada un día antes Entonces yo llegué justamente A las 8 de la mañana Súper, súper puntual Y pues no me contestaba el teléfono Y se me hizo súper raro Entonces, pues en la recepción Le pregunté Y les dije que si podían Comunicarme con la persona Y me dijeron que no les contestaba Entonces estuve como media hora esperando ahí Y ya me contestó como a los 40 minutos Y me dijo como de Oye, una disculpa Me quedé súper dormido Estaba dormido, amigos O sea, yo dije como de Bueno, lo ignoré eso completamente Bajó como a los 40 minutos Todavía fue a desayunar Y, o sea, literal estuve como 3 horas Esperando a que grabáramos Grabamos como a las 11 de la mañana Y grabamos todos los videos para su TikTok Y nos tardamos como hasta las 4 En serio, no les miento Hasta las 4 Yo ya estaba desesperado Porque no habíamos grabado nada para mí Y él se iba a ir a las 6 Entonces, a las 5 Yo le dije que si podíamos ya grabar algo Entonces él me dijo Sí, pero solamente 10 minutos Porque en el hotel ya nos van a sacar Y yo me quedé así de 10 minutos solamente Y yo grabé como 6 horas contigo O sea, me sacó eso mucho de onda Y pues, obviamente acepté Y dije, pues ya qué Ya estoy aquí, ¿no? La cosa Por lo que grabo esto No es por eso Porque si hubiera pasado eso Pues ya, o sea, X Me hubiera valido y ya O sea, no lo hubiera tocado No lo hubiera sacado a redes sociales Lo feo fue que A mí mi celular Se me bajó la batería Por tanto tiempo Estar desde la mañana No lo cargué Es un error mío Yo lo sé Pero le pedí de favor Que sí Me podía prestar su celular Para grabar Él no quería Se portó muy grosero O sea, este Néstor Estaba como que muy payaso conmigo No quería Y su amiga Le dijo que Pues que me lo prestara Que no fuera mala onda Bueno, para no hacerles más largo El asunto Fue que él grabó con su celular Y el día de hoy Que ya pasaron como 10 días Le he pedido los videos Y no me los quiere mandar O sea, no me los ha querido mandar O sea, no le cuesta nada Mandarme Esos videos Que son pues parte de mi trabajo No quiso mandarme los videos Me borró Me bloqueó de Whatsapp No sé Porque ya no me aparece la foto Y no le llegan mis mensajes Me contesta Este Hago este video Porque se me hace muy mala onda De su parte En serio Que el tío Néstor Es una persona súper Irresponsable Mala onda Muy payaso Aparte de todo eso Es muy creído Porque Nos tocó que estábamos En una plaza Y unas niñas se acercaron Y le pidieron una foto Y no quiso darle la foto O sea Él dijo como de que No, ahorita no Porque llevo prisa A mí se me hizo súper mala onda Muy mala onda Y pues yo O sea, yo me saqué mucho de onda Se los juro que yo ya me quería salir O sea, de su hotel Pero Sabía que Pues teníamos que hacer videos Y pues yo me sentía mal Porque todos ustedes Cuando yo subí una historia Un video a TikTok Este Todos querían que grabáramos Estaban muy emocionados Y yo estaba muy emocionado Y si ustedes pueden ver en TikTok Yo solamente tengo un video con él Y él tiene más de cinco videos conmigo Y pues el video de YouTube Que tenía para ustedes Ya no se va a subir Porque Néstor lo borró No me lo quiere pasar Se portó muy mala onda conmigo Y pues No sé qué Qué voy a hacer amigos O sea, este video Lo hago para decirles Realmente Qué fue lo que pasó Y si no hay video Es justamente por eso Porque Néstor Porque Néstor no me lo quiso pasar Néstor se portó muy mala onda Se portó grosero Es una persona muy creída Y es alguien con quien No volvería a colaborar en YouTube O sea, no volvería a hacer videos con Néstor Neta, neta, neta Y pues ya amigos O sea, estoy muy sacado de onda Porque no me lo esperaba de él Y pues también les quería decir Que hoy es 28 de diciembre Día de los inocentes Acaban de caer en una broma Esto es una broma Es una broma amigos Obviamente Néstor es muy buena onda Todo lo que dije es totalmente mentira Lo inventé amigos Es broma Es una broma del Día de los inocentes Así que Pues se las quería hacer a ustedes Quería que cayeran Justamente si hay video con Néstor Lo voy a subir la próxima semana Y va a estar súper padre Pero quiero que ustedes me ayuden Para que más personas caigan Y voy a subir un TikTok Y Néstor Quiero que vayan Y comenten en el TikTok Como de que ya vieron El video completo en YouTube Y Néstor se portó súper mala onda Para que los demás se lo crean Y pues ya amigos Hasta aquí el video de hoy No olviden activarse La campanita de notificaciones Porque la próxima semana Voy a subir ese video